El secretario de Infraestructura, Antonio Galifayad, inauguró la Expo ConstruShow 2012, encaminada por la CEMIC, donde participarán 150 expositores. Por otra parte, destacó que 10 mil millones de pesos se han ocupado en infraestructura poblana. Ofertar y adquirir innovaciones en productos, servicios, maquinaria, consultoría y tecnología de la industria de la construcción. Es también hacer una proyección al exterior nacional y a nivel internacional de Puebla. Es tomar la decisión de posicionarse en nuevos mercados, tener mayores impactos y alcances. La oportunidad de mostrar que en Puebla no solo se pensaba en vencer un atraso de años en el que se encontraba la infraestructura de la ciudad. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.